Hola que tal canallas, aquí Hugo Marquez y Gran Antoine en vuestras pantallas Os traemos un paquete misterioso y después vamos a hacer el tag del futbolero Este unboxing es misterioso y vamos a ver, aunque a lo mejor no esta misterioso porque en el titulo lo pongo, no? Si Pues, lo hemos destrozado todo Bueno, ábrelo tu, ábrelo tu Aquí pone, hola canallas Se te ha olvidado, hola que tal Hola que tal, vamos a tener un poco la mesa más para acá Y ahora, hola que tal canallas, que tal no me cabía, sabes? Bueno chicos, mientras abre el, mira, te voy a decir un truco de Amazon, ves esto de aquí? Ah si, si Esta pestaña es para tirar Para septiembre ya que estamos en España Oh, 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 oh Van True Deskamen to your ultimate driving partner Que es esto? A ver si lo adivináis Parad un momento Y paradlo en los comentarios Y paradlo en los comentarios En los comentarios que es Que es esto? Que creéis? What do you think this is? Ok, tu que crees que es Hugo? Ya que estamos aquí Yo una cámara para el coche Una cámara para el coche Una cámara para el coche, muy bien Mira, esta es una cámara dual 1080p Front camera 720p Back camera, osea Lo que ve el coche de frente Lo que ve el coche detrás A 30 fps Con pantalla LCD 170 grados Osea es ultra ancha 140 grados detrás Ahora vamos a, seguramente no vamos a comprar un coche nuevo Porque necesitamos dos coches viendo aquí Pero el que tenemos tiene 19 años Pero es un coche muy viejo, muy viejo, muy viejo Va muy bien Por eso yo No quería comprar otro Y de hecho Si no fuera porque ahora vivimos lejos de Madrid Seguiría con ese Porque no se ha roto Entonces esta Avantru Nos la han mandado para que hagamos una review Y que la probemos Entonces vamos a abrir, vale? Vamos a abrir Ábrela, ábrela, ábrela Mientras os voy a contar Mira, fijaos como está quedando el ecosistema de nuestros canales El canal de Hugo Márquez Es el canal con el que empezó todo en Youtube Y es un canal que va a tener dos videos a la semana Como mínimo, vale? Porque ahora empieza el colegio Y ya os he explicado Pues eso Que... Que con dos videos a la semana Vamos a intentar que uno sea un tag, un reto, cromos ¡Ah! El siguiente Solgay y Anton son los vlogs Banchu Banchu A ver, a ver, ponlo aquí para que se quede más Mira la cámara esta que está grabando Y ahora ábrelo Esta, esta digo Esa es la que va a grabar el unboxing Venga, música, música épica Tauta Va, que furgoneta y chula, que es verdad Tauta 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 y remount, o sea, mandas tu vídeo, ahí están las instrucciones mandas tu vídeo y te pueden dar un GPS gratis una Quick Store Guide, con esto lo que podemos hacer es saber enseguida como se coloca vale, accesorio voy a leer esto, que me encanta pero un momento, más al centro que si no, no se ve por esta cámara eso se pone en el coche, vale esto se pone en el coche ahí esto se abre así los cables para conectar mi señor y la cámara en sí, la cámara en sí chicos chan, chan, chan chan chan, chan chan, chan, chan mira, esto sí que tiene que ver es camarote, me dejas quitar el plástico sí, pero un momento, primero voy a explicar yo esto este es el LCD, aquí tiene una cámara, veis, delantera, 1080 cámara delantera y aquí tiene una cámara trasera, vale, a 70 FPS aquí tiene el LCD aquí tiene los controles, aquí debajo veis pedazo de cámara la N2 no evitan y ahora Hugo va a quitarle los plásticos pero ahí, para que se vea esto se conecta al coche al mechero al cenicero chan, chan 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 cuidao, cuidao que es la lente hijo, cuidao, mira, mira, mira cuidao que es la lente la lente sí que no ves que hay aquí tú sí que tienes que fijar vale, pues aquí la tenemos chico bueno, lo primero que vamos a hacer chicos es cargarla durante dos horas la cámara esto además se pone en la salpicadura del coche y te puede grabar por esta cámara delantera te graba por la cámara trasera le puedes poner un GPS opcional y aquí lo que vamos a hacer es meter abrimos esta puertecita una vez abierta ahí vamos a meter una micro SD así que lo vamos a cargar con este cable aquí durante un par de horitas y luego ya lo vamos a instalar bueno, y ahora que hemos hecho esto vamos a hacer el tag del el tag del futbolero el tag del futbolero vamos a hacer el tag del futbolero que no hayas perdido mucho así que voy a empezar yo haciendo las preguntas ¿vale? todo esto lo podemos poner aquí eso es tag del futbolero a ver ¿cuál es tu tío favorito? el mío Atlético de Madrid pero cuando no por ejemplo yo voy también con el Real Madrid excepto cuando juega con Atlético de Madrid ¿vale? esa es la primera pregunta segunda ¿cuál es el jugador favorito de tu equipo? de mi equipo Marcelo Marcelo muy bien pues de mi equipo del Atlético de Madrid mi jugador favorito con mucha diferencia no, la verdad es que mi jugador favorito es es que estoy entre varios es que mi jugador favorito de mi equipo es el Cholo porque creo que es un jugador o sea, aparte de que ha sido jugador del Atlético de Madrid creo que juega en el campo cuando juegas el equipo a ver, tercera ¿eres simpatizante de otro club? ¿qué simpatizante? pues que si te gusta no bueno no yo sí, del Real Madrid no ¿tú no eres simpatizante del Atlético de Madrid el club de tu padre? no sé no te caes simpático o no dices este dedo es un poco el Atlético ah vale ese dedo es el Atlético de Madrid perfecto ¿jugador favorito que aún esté nativo? que aún pues pues que aún esté nativo o sea que no sea por ejemplo un Pelé pues no es tan nativo Marcelo también Marcelo también muy bien pues el mío es ahora mismo me gusta muchísimo Messi ¿el jugador favorito que esté retirado? retirado yo creo que va a ser Ronaldo ¿Ronaldo? ¿cuál? el gordo el gordito Nazario ah Nazario bueno a mí retirado pues te voy a decir Pelé Pelé porque vi un documental y me encantó ¿en qué te gusta en qué te gusta en verdad grabé con Pelé le hice una entrevista ¿en qué te gusta que destaque un jugador? ¿cómo? ¿en qué te gusta que destaque? o sea por ejemplo por ejemplo en su habilidad para sacarse jugadores de encima o en el regate pues Marcelo que pega unos centros regatea corre por la banda así increíble a mí me gusta que un jugador destaque en deportividad o sea que no finja penaltis que dé la mano que su pasión sea ser deportivo y no ser guarro claro pues Modric sería un ejemplo no quiero guarrería ni trucos raros quiero deportividad quiero fútbol ¡eso es lo que quiero! 7 ¿entrenador favorito? cine de incidad el mío el cholo 8 ¿liga favorita? ¿cuál es tu liga favorita? la Santander la mía también la liga Santander ¿cuál es el mejor momento que viviste con clubes? o sea en un momento que o sea que tú sentiste ¿cuál? la duodécima ¿cuál? en la décima contra el Atleti que marcamos en el 90 yo cuando el Atleti subió a la segunda ese fue un momento un momento épico para mí y última pregunta la mayor decepción ¿cuál es la mayor decepción que te ha llevado? pues la mayor decepción ahora dilato primero vale cuando el Atlético de Madrid perdió el Lisboa contra el Real Madrid con un gol de Sergio Ramos la mayor decepción esa ha sido mi mejor decepción mi mejor mi bajón total el 4-0 que le metió el Barça en Madrid ¿el 4-0 cuándo le metió eso? 2016 ¿2016? ¿te acuerdas? no no me acuerdo la verdad se me acuerdo mucho de películas de series de tal pero hay más preguntas ¿no? porque he dicho 10 y es la última no, no, no aquí hay 11 ¿estadios a los que te gustaría ir? ¿estadio a los que me gustaría ir? yo creo que el Alliance Arena el Alliance Arena muy bien a mí también me gustaría ir al Camp Nou y me gustaría ir a Wembley y me gustaría ir a la Azteca que me lo dejé cuando fui a México ¿vale? el 12 ¿cuál es para ti la mejor afición? la del Real Madrid a mí la del Tijuana me encantó la afición del Tijuana 13 ¿cuál es tu selección favorita? la de la verdad Alemania la alemana pues de a mí la española 14 ¿cuál es su jugador favorito con su selección? o sea dentro de las selecciones ah pues Harry Bale en Gales lo hace muy bien pues a mí Cristiano en Portugal bueno sí, sí Cristiano en Portugal es que a mí me pareció Cristiano en Portugal en la final de la Eurocopa cuando se lesionó y de repente se convirtió como en el espíritu del equipo dije oh my god ¿vale? y ya está 15 el mejor momento que has vivido con selecciones o sea viendo una selección yo creo que cuando Alemania ganó el mundial pues yo cuando Iniesta marcó algo en Sudáfrica yo lloraba es el mejor es que no quiero contar esto pero si quieres tú contarlo cuéntalo es que este tenía como 3 o 4 añitos cuando ganó España y él iba con Holanda 16 la mayor decepción con la selección la mayor decepción con la selección pues Alemania bueno va a decir España porque también me gusta mucho la española el 5-1 que se llevó contra Holanda en 2014 yo la Manta Palos que se llevó que le metió Brasil en el mundial en la final de la ¿cómo se llama? no era la final no era la final no, no, no yo digo no Confederations Cup en el mundial de Brasil ganó Brasil le metió una Manta Palos a España ¿cuánto? no sé me acuerdo si 4-0 o algo así fue 5-1 y fue Holanda 5-1 no, no, no estoy hablando de Brasil cuando machacó a España en el mundial ponedme en los comentarios que yo no me acuerdo muchas de esas cosas yo tampoco Brasil y al final ¿quién le dio una Manta Palos a Brasil? fue Alemania Alemania 7-1 pero por eso Brasil primero nos humilló eso fue el momento a mayor decepción el 17 posesivo o contraataque ¿qué estilo de juego prefieres? contraataque sí hay una mezcla muy bonita que es como dominar el centro del campo y luego hacer contraataques rápidos que está haciéndolo el Madrid que me gusta mucho 18 cantera o no cantera ¿te gusta que hay jugadores de la cantera? depende de si cantera a mí me gusta también ¿qué no te gusta del fútbol actual? Oscar que me tengo el bar no 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 el bar ¿el bar qué es el bar? el bar en algunas hace así y van a mirar el vídeo para ver si era falta ah vale eso no te gusta bueno lo que no me gusta yo creo que es a mí lo que no me gusta es que se utilice el fútbol como una excusa para la violencia no me gusta eso pero bueno eso ha sido siempre no me gusta que los jugadores juegan por dinero y a mí del fútbol actual lo que no me gusta es la corrupción en algunas instituciones del fútbol ¿qué cambiarías del fútbol actual? ¿vale? yo cambiaría que haya más transparencia ¿qué cambiaría? no que no te gusta estas las 20 ah ¿qué cambiaría? pues yo el fútbol actual yo que se esbala o ya con los fichajes sí un poco de regulación ¿no? para que no haya tanta corrupción tanta cual pero bueno el fútbol sobre todo la pasión de Hugo y me la ha contagiado y estoy muy contento de que me hayas contagiado esa pasión así que ya estas eran 20 así que ya sabéis canallas nos vemos en vuestras pantallas chao oye y ponednos también vuestro tag de futbolero en comentario ¿por qué? ¿no? y hay que hacer y hay que hacer hay que hacer como un tag nosotros dos de tenemos papeles se me olvida el nombre y se pone comida favorita y comida favorita de Hugo y tú ah vale ¿qué sabes de mí? ya sabéis canallas nos vemos en vuestras pantallas chao contesta al abuelo hola abuelo chau 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 Gracias por ver el video.